A veces se gana, a veces se pierde y el hecho de que hayamos hecho más o menos puntos no queda más que en estadística nada más. Eso es lo que tratamos nosotros, es irnos con la cara arriba, con la vista al frente, tratando de irnos con la mayor cantidad de puntos posibles, tratando de demostrarle a la gente que este equipo debió haber estado en primera edición todo el rato. ¡Gracias!